Bueno, queda desvelado el secreto. Sé que es una novedad, pues tanto es la sorpresa del momento. Me recordaba hace unos años, ¿verdad Jesús? Cuando estábamos aquí y tuvimos que pasar el gran susto de decir que nos llamaban para ser obispos auxiliares y van pasando los años y uno se va haciendo, bueno, pues los planes del Señor que siempre decimos, en tus manos estamos. Pero bueno, uno se va haciendo sus líneas, ¿no? Y hoy vemos que los planes del Señor siempre son distintos a los que pensamos nosotros y que en sus manos estamos. Yo creo que estos años, que he estado aquí también más, bueno, como cura de Madrid siempre, pero estos años con don Carlos, primero como vicario episcopal, luego en esta comunidad que hemos creado de obispos, pues yo creo que hemos trabajado también, nos conocemos y es una suerte, eso es verdad, pues trabajar y estar con vosotros, ¿no? Esto me pasa como a los novios, ¿no? Cuando se van a casar, que le entra el vértigo del uff, pero cuando se está enamorado, pues parece que las cosas se hacen mejor, ¿no? Y yo creo que, ¿qué os voy a decir? Pero lo sabéis, esta diocesis merece la pena, ¿no? Y merece la pena no porque sea, sino porque la gente que hay, la gente de nuestras parroquias, la gente que trabajáis aquí, que sois los mejores, bueno, pues por eso merece la pena, ¿no? Entonces, servir al proyecto de Dios aquí, pues aunque dé vértigo, que me da. Y ya les decía a los vicarios, digo, no he salido corriendo, no sé por cómo, pero bueno, pues me pongo en vuestras manos y en las de Dios y en la oración, ¿no? Y da gracias a don Carlos, yo creo que sí, por esta etapa que hemos vivido juntos, ¿no? Dios va poniendo etapas y estaciones en nuestra vida y, bueno, lo que estamos aquí no estaríamos en la etapa anterior, ¿no? Y si en el trabajo que habéis hecho todos vosotros, hemos estado ahora con el Consejo Episcopal, y don Carlos lo decía, ¿no? Pero también con todo lo que es la curia, con todo lo que es la diócesis, desde el primero hasta el último, ¿no? Pues yo creo que agradeceros estos años y agradecer el trabajo que haremos con el obispo Juan Antonio, con el obispo Jesús, que también trabajaremos adelante, bueno, pues en vuestras manos estamos. Yo lo agradezco, ya digo que estoy un poquito con vértigo y con la responsabilidad esto que da ante Dios, ante la Iglesia y ante vosotros, que eso, así que me tendréis que ayudar, pues, y nos tendremos que ir ayudando uno a otro, porque de esto se trata, ¿no? Pues rezar y recemos, por mí sí, pero por la diócesis de Madrid, rezar por ella, porque ahí cada uno de vosotros tenéis un papel, ¿no? Y de lo que se trata ahora, yo, y eso me alegro, es de tratar de descubrirlo y poner para ello, ¿no? Esta mañana, cuando hemos celebrado la Eucaristía, el obispo Jesús y yo, pues las lecturas, lo decía también don Carlos ahora, nos venían, pero parecía, ¿verdad? El consuelo y el sacrificio, el consuelo, el sufrimiento y al final las bienaventuranzas, ¿no? Pues, hoy así, que no hay más gente, que estáis vosotros, que sois de confianza, nos quedamos con las bienaventuranzas, ¿no? Que es una suerte que estemos aquí y es una suerte tener esta diócesis y que tenga la cara y el rostro que tenéis vosotros. Pues, rezamos unos por otros y por esta etapa, y le agradecemos también a don Carlos todo su ministerio y todo su servicio y a todos los que han venido antes. Pues, que Dios siga con nosotros y que nosotros también, pues, sepamos caminar juntos. Muchas gracias a todos. Aplausos